Dime qué es lo que sabes Tengo hermanos, amigos, no tengo en la calle Loco que no me igualen Porque como yo, mami, sabes que no hay nadie Salgo de casa para ver una demonia Lo hace en la cama y donde quiera, es historia Como en vape, mueve la bola Ella mueve el culo, en eso tiene trayectoria Salgo de casa para ver una demonia Lo hace en la cama y donde quiera, es historia Como en vape, mueve la bola Ella mueve el culo, en eso tiene trayectoria Ando Con un grupo de personas, los identifico como mi bandón En cualquier estilo de la música, sabe que tomamos el mandón Y si yo llamo a los míos, le meten flow a los remix de Lambor Nunca vestimos facados, estamos concentrados buscando facón Cuéntale que si yo, el hombre de tu vida Mami, siempre estás conmigo, ya Loco entretenido Detrás de un tubo loco, el dinero yo tiro Estamos en la party Mami, buena loco, no falte la Mari Dice welcome daddy Bienvenido a casa papi, pásale al party Hagamos las cuentas Vendrá mi mujer contando el dinero, Madonna en los noventas Las botas siempre son noventas Plásico como los tachones, total noventa Loco pa' que viene y la cuenta Putas y pericos, Maradona en los ochentas Aumenta el dinero en la cuenta Vamos empezando Michael Jackson en los setentas Mujeres enviciadas Por un par de líneas se metieron en mi cama Pasan como droga en la aduana La vi bien buena, las en la cama y la sala Española que me dice tío Loco no tiene los huevos, negro, tú eres puro pío, pío Mueve ese culo, mami, es mío Cuando este loco se pegue, yo te opero y yo me viro Fumando miel, miel, Winnie Pooh Flow caricatura, negro soy Scooby-Doo Mami, yo te cuido como Zully, cuida boom Yo tengo a mi equipo Jordan con los Tooney Tunes Trat, trat, trate de superarme Puse mi estudio, no le rindo cuenta a nadie Dime cuánto vale De tanto dinero, loco, no sé qué comprarme No sé lo que algún día pase Pero quiero morir dándole todo a mis padres Y no sé lo que algún día pase Pero quiero morir dándole todo a mis padres Que lo bailen en su casa, yeah Que lo bailen en su casa, yeah Que el Rick Boss está en el mando, yeah, yeah Dicen los Japs Dicen los Japs Dicen los Japs Oh yeah, yeah Dicen los Japs 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 Dicen los Japs